Hoy quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicto al dolor Hoy quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicto al dolor Tú crees que yo soy tonto, que no me doy cuenta Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sex ya me las sé Y tú me dices que estoy raro, que estoy loco y que agudaba Pero me toca aparentar que soy el único en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencido que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Porque tú eres así Mi amor Y yo te amo así De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sex ya me las sé Y tú me hiciste y nunca te arrepentiste Y tú me dices que estoy raro, que estoy loco y que agudaba Pero me toca aparentar que soy el único en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencido que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Porque tú eres así Mi amor Y yo te amo así Mefiguración del corazón Yo sigo convencido que nací para ti Y tú me hiciste y nunca te arrepentiste Y tú me hiciste y nunca te arrepentiste